Y creo que va a tener un gran resultado, precisamente hablando de bajada de impuestos. Dicho esto, evidentemente lo que hace el Partido Popular, bienvenido sea, o sea, lo ha relatado muy bien Juan Carlos, estos tramos de 14.000, 22.000, 35.000 euros, 40.000 euros de IRPF ya son necesarios, esto lo hemos pedido muchas veces, por favor, esas tablas que ha sacado el Gobierno constantemente de subidas del IRPF que rondaba cerca del 38 al 40% en cada tramo sucesivamente en los próximos 5 o 10 años, yo creo que es que, bueno, eran una puñalada directamente al corazón de cualquier trabajador, de cualquier empresario, de cualquier, sobre todo autónomo, y evidentemente sacar músculo ya de una vez por todas, músculo económico que es lo que necesitamos. El IVA, evidentemente, hay que bajarlo, es obvio, siempre lo hemos dicho, se ha bajado en Portugal, en Polonia, en Irlanda, en Francia, en Bélgica, en Italia, en Alemania, en el gas y en el petróleo, y se está subvencionando, precisamente, hemos tenido a nuestro sector, a los agricultores, a nuestro sector transportista, hasta hace cuatro días en las calles. Fundamental ayudarles a estos sectores que son los sectores que nos alimentan y que nos traen los alimentos a nosotros. Desde luego, el impuesto de sociedades también hay que tocarlo. Evidentemente, los impuestos, la racionalización de los impuestos de sociedades viene conforme a la realidad real de las empresas. No podemos estar con una inflación del 9,8 cuando resulta que tenemos países como Letonia, Países Bajos, Estonia y Lituania, que están por encima de nosotros con los impuestos de sociedades que resulta que están más bajos que en España. O sea, que es que estamos en un 9,8 cuando, por ejemplo, Letonia está en un 15,6%. O sea, que es que...